Se fue presentada la carta con las firmas al obispo y también con el apoyo de uno de los concejales de acá de Lima hacia el obispo. ¿A vos te tocó en particular? ¿Lo conocés al padre Carlos? Sí, 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 he estado hablando con él. Mi hija iba a catecismo acá a la iglesia. ¿Y es una de las chiquitas que no puede ir a catecismo por este tipo de cuestiones, por la vestimenta o alguna amiga de ella? No, no, es mi hija. Mi hija con otras nenas más. ¿A tu hija no la dejaron ir a catecismo? No, claro, no, me la dejó entrar a la iglesia. Las dejaba encerradas en un salón porque estaban mal vestidas. ¿Qué es mal vestida? ¿Cómo estaba? A ver, ¿cómo se viste tu hija? ¿Cómo estaba vestida? Yo a mi hija, ya como cuatro veces no la dejó entrar. Una de las veces llevaba una babucha en jogging o un jean largo. Nunca fue ni de pantalón corto. Como se viste una mamá a una criatura de nueve, ocho años. Andrea, hay una frase que alarma muchísimo, que es debajo de la sotana hay un hombre. ¿Esto lo dijo el padre Carlos? Sí, me lo dijo a mí. ¿A vos te dijo eso? Sí, a mí me lo dijo. El día ese que yo, ahora dos jueves atrás, que decidí no mandar mamás a mi hija, porque salió mi hija de catecismo, y le digo, ¿pudiste entrar a la iglesia? No, mamá, no pude entrar. Entonces, me voy y hablo con la catequista y el cura, y le expliqué que me dé explicaciones, que me explique por qué mi hija no puede entrar vestida así como está, porque para mí está vestida decentemente, o sea, como cualquier persona. Y me dijo que las nenas de ahora, entre nueve y diez años, no tienen cuerpo de nena, que tienen cuerpo de mujer. Sí. Y que como se visten ellas ahora, provocan al hombre. Y que me dice, detrás de la sotana hay un hombre, me dice.